¿Qué es la responsabilidad de los agricultores de la cooperativa? Ella es el mayor productor y el mayor comercializador de aceituna del mundo. Nosotros somos una empresa que es una cooperativa de segundo grado, quiere decir que estamos compuestos por 11 cooperativas de primer grado. Estamos hablando de más de 3.000 socios agricultores. Se puede decir que exportamos a cerca de 80 países actualmente. Soy hijo de agricultores, ser agricultor era algo que no tenía mucho futuro. Cuando yo empecé a estudiar y mi familia me dijo, estudia porque esto no tiene futuro, entonces yo hice la carrera militar, soy oficial del ejército, luego he complementado con estudios universitarios de economía. La vida te da muchas vueltas. Hace unos años decidí venir otra vez al pueblo y reenfocar otra vez aquella actividad agraria que tenían mis padres y mis abuelos. La verdad es que el campo enganza, es muy gratificante salir al campo, ver cómo está el olivar. Yo le digo a ellos muchas veces que esta empresa es de los trabajadores. Aquí hay mucho de ida y vuelta, gente que van a estudiar en la universidad y luego tienen un puesto de trabajo. Cada vez se requieren personas más cualificadas en este tipo de empresas. Por supuesto que me considero satisfecho de ver que tu labor crea riqueza. Para mí el principal reto es formar a los que tienen ahora mismo más jóvenes para que algún día ocupen este puesto y vayan hacia adelante y esta empresa siga siendo la empresa líder mundial de aceituna de mesa y que siga generando muchos más puestos de trabajo de los que hay en nuestra zona.